Empezamos con Capuchino. Capuchino. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Espero que estéis bien. Yo me llamo Priscila y el vídeo de hoy es una reseña de un manga. Bueno, en realidad dos mangas, uno se llama Cherish y el otro se llama Capuchino. Entonces, primero quería hablar de cómo van a ir un poco las reseñas. Las reseñas van a consistir en explicar un poco de qué va el manga o el libro, cuando se ha dado el libro, y después haré un parón, avisaré que a partir de ese momento serán mis pensamientos más profundamente. Entonces, habrá spoilers porque explicaré partes del manga o el final del manga o hablaré de ello. Entonces, básicamente es eso. Espero que os guste este vídeo. Vamos a ir. Del primer tomo que voy a hablar es Capuchino. Lo que no he dicho al principio es que Capuchino y Cherish, los dos tomos, son de la misma autora, de Iwataru Yoshitsumi. Iwataru Yoshitsumi es una escritora, autora, dibujante muy famosa en España, gracias a Amber Mellet Boyle o La Familia Crece. Bien, esta historia trata sobre Ari y Sosuke que se conocen en la universidad. Y entonces, cuando acaban la universidad, empiezan a trabajar. ¿Y qué pasa? Que poco a poco van teniendo menos tiempo para verse. Y deciden empezar a vivir juntos. Lo que ocurre es que la familia de Ari es muy conservadora y no les parece muy bien que se vaya a vivir con Sosuke sin haberse casado antes. Pero Sosuke les promete que sus intenciones es casarse con ella en el futuro. Así que les dan su consentimiento. Hasta ahí la simnosis de Capuchino. El siguiente tomo es Cherish, que también es de Wattuori Yoshitsumi. Pero Capuchino tiene una historia y en cambio Cherish tiene dos. Entonces la primera historia se llama igual que el título y la segunda historia se llama Happiness. Entonces en la primera historia tenemos a Chihiro, que cuando es pequeña pierde a su madre. Y el mejor amigo de su madre la cría con su novio. Entonces ella en primer o segundo de la ESO conoce a un chico, Tsuda, y empiezan a salir. Entonces cuando ella quiere llevarlo a casa para que lo conozcan sus padres, es cuando se sienta con él y le dice, le explica, que perdió a su madre de pequeña y le han creado dos hombres. Entonces en ese momento él se queda un poco pasmado y de repente empieza a ignorarla. Cortan y él al poco se va a Taiwán. Entonces ahora estamos en la universidad, se vuelven a encontrar y a ver qué pasa después de eso. En la segunda historia tenemos a Katsu, un editor, y a Kayano, una ilustradora. Y a Katsu se enamora de ella, pero ella es madre soltera y le dice que entre el niño y el trabajo ya tiene su tiempo ocupado y no tiene ganas de empezar ninguna relación. Entonces la pequeña historia era de cómo a Katsu conquista o no a Kayano. Entonces a partir de aquí voy a hablar más sobre la historia y sobre los finales y lo que pienso y lo que no pienso de los personajes y la historia. Entonces advertidos estáis que vienen spoilers. Capuchino es la historia más madura de las tres y lo que me gusta mucho de Capuchino es que en un solo tomo conseguimos ver el crecimiento del personaje de Ari. Al principio pensé que no me va a gustar porque no me gustan las historias donde hay adulterio o que alguien engaña a su pareja. Me siento incómoda. Me da mal rollo, me da mucha pena. Es eso, me da mucha pena leer esas cosas. Pero poco a poco me di cuenta de que debía enfocarme más en el crecimiento de Ari a través del tomo que de que él sea un tonto y la engañe. Entonces, ¿qué pasa? Lo que ocurre es que cuando empiezan a vivir juntos, ella, por la ilusión, lo empieza a hacer todo. Cocina, limpia, se ocupa de toda la casa. Pero llega un momento que eso a ella le pesa. Y entonces en ese momento tienes que hablar con tu pareja y el problema está en que ella no habla con él. Ella se lo guarda todo. Y le da mucha rabia que sea sumisa. Y de hecho en un momento, en el tomo, que ella dice ¡Ay, me odio por ser sumisa! Al menos ella es consciente de que lo está haciendo mal y que en parte de culpa tiene ella, ¿no? Por no hablar. Y luego está Soske. Que Soske, la alumna le dice ¡Ay, por favor, tengamos una cita! Así podré concentrarme en mis estudios. Eso se llama chantaje emocional. Y él pues le dice ¡Vale, vale! Y al final de la cita se besa. Después con el tiempo se acuesta con la chica, después de que ella va a la universidad y se vuelven a encontrar. Y... Ari, al final... El problema está en que Ari incluso le perdona la infidelidad. Pero claro, después de esa infidelidad no vuelve a ser lo mismo. La confianza ya se ha roto, ¿no? Y... Luego con los años se vuelven a ver. Lo bueno de que con los años se vuelven a ver te das cuenta de que Ari ha seguido adelante, que quizás está conociendo a alguien nuevo, pero él no. Él se ha quedado estancado y se arrepiente del daño que le hizo a Ari y le gustaría volver... Yo creo que... No me acuerdo bien si dice que le gustaría volver con ella, pero que se arrepiente de lo que hizo, ¿no? Y... Es una historia bastante profunda. Es una historia de... Para mí es una historia de Ari. Ari es la que crece como persona tras esta relación, ¿no? Y... Entonces si os apetece leer algo profundo, algo maduro, yo os recomiendo a Cappuccino. En cambio, Cherish es una lectura mucho más ligera. En mi opinión, que Cappuccino, ¿no? La primera historia, al fin y al cabo, es una relación que se rompió porque no hubo una comunicación correcta, que hubo un malentendido. Pero en el fondo son niños de 13-14 años que, por culpa de una tercera persona, ¿no? No pudieron comunicarse debidamente. Luego se encuentran en la universidad y gracias a la persona que les rompió la relación al principio vuelven a estar juntos. No es una historia tan profunda, pero es una historia pasable. Es una... A mí, personalmente, no me dejó una impresión enorme. Cherish. Está bien para leerla, pero no es tan profunda como Cappuccino, por ejemplo. Ni tan divertida como la siguiente, Happiness. Y de Happiness es graciosa. Es menos creíble, digamos, ¿no? El editor le gusta una modelo y justo esa modelo es la nueva mujer del ex marido de Callalo. Pero a mí es que me encantan las historias donde sale un cantante o donde hay música. Entonces ya, Happiness ya tenía ese voto a favor para mí. Y lo único quizás que le podría decir de Happiness es que hay un momento en que le decía a ella ¡Ay! Es que cuando me di cuenta de que estaba sola con un hijo me salió como la vena protectora. Y es como... Bueno, eso es un poco anticuado, ¿no? Muy bonito, gracias, ¿no? Pero yo creo que Callano se las puede arreglar ella sola. Pero bueno, lo que también me gustó de Happiness es que es el diseño de la ropa. Aquí os dejaré unas imágenes. La ropa me encanta. Es como muy moderna. Y lo que puedo también decir negativo, no sé, que en estos dos tomos ha dibujado a los personajes muy parecidos a You. En ambos, en Capuchino, el prota es prácticamente You con dos añitos más. Y aquí en Cherish también sale You. Quiero decir, estás leyendo y dices tú ¡Hola, You! E incluso se me va a permitir decir que Callano es You con el pelo largo y negro. Pero en fin, a mí me gustaba mucho el dibujo de Guataru. Eso no quita, una cosa no quita a la otra. A mí el dibujo de Guataru me gusta mucho. Pero eso, que parece que estoy leyendo a You una y otra vez, una y otra vez. Y como conclusión, me gustan los dos tomos. Capuchino, como ya he dicho, es un tomo mucho más maduro. y Cherish quizás tiene historias más ligeras, ¿no? No es lo mismo una historia en un tomo que dos en uno. No puedes profundizar tanto en los personajes, ¿no? Ni en la trama. Eso se comprende. Pero lo que me gusta de Cherish es que es más animado, happiness es más divertida y si lo que estás buscando es algo más maduro, una historia de amor o de crecimiento, yo recomiendo más Capuchino. Y si nunca habéis leído nada de Guataru y Shizumi, ¿qué podría recomendaros? Quizás si no habéis leído nunca nada y que entre los dos, yo creo que sería mejor Capuchino. Si dejamos Capuchino y Cherish de lado, quizás lo que yo recomendaría más sería, por ejemplo, Solamente tú, que tiene dos tomos y es una historia también madura o La familia crece, Mermaid Boy, que es por lo que ella es más conocida. Y bueno, eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya gustado mi primera reseña, espero ir mejorando y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Por sus obras... No, ¿por qué tengo que volver a empezar? Este tomo... Buah. ¿Qué lo tengo que volver a empezar? Conoce a... Uy, ¿cómo se llamaba?